¿Puedes? Hola ¿Puedes? ¿Puedes? A ver, a ver Quédate No te vayas 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 Quédate Quédate Que la aurora No se encuentre Siempre así Quédate Tu presencia Me hace falta No te vayas No te vayas Así de vayas Así de vayas Si te vayas No te vayas No te vayas Tu sonrisa Y te vayas Y te vayas Y te vayas Esa tan alicia Que me ha dado Tanto amor Te vent Tanto amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!